¡Hola! Vamos a intentar... que no sé si lo voy a conseguir salvar la partida del último día. La pregunta es... ah, cargar. Ok, sí tiene sentido. ¿Unirse a la partida? Oh, o sea que podrás guardar partidas multijugador, supongo, y todo el rollo. Claro que esto no tiene online, eso de unirse... Voy a suponer que esta es la partida, ¿no? Por la hora. Sí, vale. Voy a intentar salvar la partida esta. Después de que nos mataran a todo nuestro ejército, las posibilidades son remotas, pero a lo mejor funciona. Un momento... ahí... vale, ya está. Nos atacaron en el subterráneo. Podemos ver la posición del héroe. Todavía le queda tanto ejército después de nuestro combate, por cierto, como tiene tanta variedad. Sin embargo, no parece que haya capturado la base esta rival, que no sé de qué facción es, todavía no me distingo las facciones, pero vale. Mi plan... un momento, ¿y esto? Ah, esto lo capturé, Dios, no me acuerdo. Desde la semana... semana pasada, no, ¿qué jugamos? ¿El martes, puede ser? Creo que fue el martes. No lo he vuelto a tocar. ¿Por qué hay un travel de cuatro hojas? A lo mejor porque moría aquí, ¿hay cosas en el suelo? Sea como fuere, me quiero vengar de este tío. Lo importante es que no capture la ciudad, porque me gustaría tener la ciudad yo antes, y así con las... con las... barreras de la ciudad, con las defensas de la ciudad, a lo mejor puedo hacer algo. Mi plan... es... esperar un turno. A revivir al personaje. También podríamos atacar con este otro personaje. Aquí en el castillo no hemos construido nada de este turno. Tenemos defensas en el castillo que han resucitado. Con eso, más... lo que podemos comprar... Que por algún motivo puedo crear arqueros que no había comprado. Crea siempre arqueros. Puede que los arqueros no sean tan efectivos como me parecía, pero bueno, da igual. Con todo este ejército, más los arqueros, o sea, más... Más lo que podamos crear la semana que viene, que dinero no es muchísimo, pero vea. Ah... Estas unidades favoritas... Son las que se crean más rápido, vale. Mi plan es... Como tenemos creado... El hospital y la enfermería... Hemos recuperado unas cuantas tropas más. Las que vamos a generar más... Se nos tienen que unir elementales aquí... Y elementales... Aquí abajo, aquí. Que el turno siguiente vienen a tu base directamente. Cogemos a nuestro héroe y lo cargamos de tropas. Lo movemos fuera de la ciudad. Aquí te voy a mover... En el turno siguiente puedo comprar tropas. Al siguiente turno de ese... Las tropas automáticamente de las dos bases deberían volver a mi base, ¿verdad? Hacer que nuestro segundo héroe le vuelva a entregar tropas al primer héroe. Con un poco de suerte el otro enemigo está debilitado bajo tierra y a lo mejor le podemos matar. Ya veremos. Pero para eso tengo que terminar el turno, aunque no he construido nada. ¿Podríamos mejorar los monos para que sean nobles? Ok, ¿por qué no? ¿Sabes qué tenía que haber construido a lo mejor? La hermandad de magos. Hay una cosa que he estado obviando demasiado. He hecho todo, literalmente, prácticamente todo lo demás. Excepto... Ah, y podría haberme esperado para mejorar esto. En lugar de los monos, que honestamente me han fallado. Los monos pensaba yo que iban a ser mejores. Magias... He estado... He estado obviando las magias mucho. Eso va a ser un fallo garrafal. Las magias en los héroes suelen estar chetos. Ya digo, esto no es técnicamente exactamente igual que un héroe es. Pero casi. Vamos a esperar a que pase el turno. Este tío viene a por mí. Lo cual nos puede dar una ventaja porque si estamos en la base... Oh Dios, ¿y esto qué es? Aquí ha aparecido gente nueva. Un momento, y también olvidamos unos pantalones aquí abajo. No sé si es que estoy ciego o es que pueden aparecer nuevas tropas aleatorias por el mapa. Estar en la base no da ventaja. ¿Y los muros? ¿Cómo nos va a dar ventaja estar defendiendo tu base? Tenemos muros. Todas sus tropas no son de las que vuelan ni saltan, aunque algunas imagino que sí. A ver... Lo primero es lo primero. Construyeme... Lo que puedas. No sé si he priorizado las mejores unidades, pero bueno. Segundo. Tú fuera del palacio. Un segundo. ¿Se puede llevar a un héroe sin ninguna tropa? Curiosamente, sí. Aparta del medio. Tú entra en la base, de verdad. Vale. Ahora sí. Todas las tropas conmigo. ¿Hay algo más que podamos hacer? No tengo absolutamente nada de oro. Y eso que tengo varias formas... ¿Va a atacar a tus héroes o a la ciudad? Si estoy yo en la ciudad, no tiene por qué atacar a la ciudad. Vaya tontería, entonces. Las defensas de las ciudades pierden un poco si no tengo al héroe. Me he gastado demasiado oro. Ahora no voy a poder construir. Mi meta era construir también la hermandad de magos, a lo mejor. ¿Qué podemos vender para conseguir 1000 de oro? Tengo 40 de esto. El problema es que los recursos no son especialmente baratos. No son especialmente caros para vender, quiero decir. Ahora sí que tengo 1000 de dinero. Hermandad de magos, por favor. Dame magias. Cortar a la ciudad. Duplicar. Crea copia de estas unidades. Parte de mi plan... Parte de mi plan constaba también en que nuestro héroe, como ha muerto y ha revivido, hubiera recuperado el maná. No ha recuperado el maná. Vaya, eso es malo. Aumenta la vida de las unidades aliadas. O podemos reducir la movilidad del enemigo. Creo que estamos jodidos. Puede que no, pero puede por otra parte que sí. Si yo fuera a atacar ahora... Ahora es razonable la dificultad, pero no recuerdo si era razonable el último día. Me atacó él a mí. Aún hay una... Ahí hay ligera esperanza. También podría intentar atacar con el otro héroe. Hacer un intercambio de tropas, atacar con el otro héroe. Porque qué hechizos tienes tú. No muchos. Coño, lo de reclutar gradualmente la verdad es que mola, pero bueno. No, hacemos nuestro plan original. Nuestro plan es al bollo. ¿Puedo reclutar algo más con el poquito dinero que tengo? Un par de curanderos de estos. Podemos intentarlo, pero todavía tiene otro héroe que lo he visto por aquí en su base. Aunque ya me dirás cómo es posible que haya hecho el inframundo y no haya capturado las cosas de alrededor de su base. ¿Estas serpientes son nuevas? No, antes se ha dado otro enemigo el que había aquí abajo. Lo he soñado. ¿Están mejorando por semana? Podemos intentarlo. Verganza. No sé si el juego decide que venga lo mejor. Tío, prefiero que vengan mis serpientes primero. Y quiero decir todas mis serpientes primero. Aunque no llevemos a los caballeros del té o algo así. No sé si los pájaros fue una buena inversión, ahora que lo pienso. Aunque es una dimensión de favoritas. Tiene un millón de cosas. Claro que yo tengo mucha cantidad de arqueros, pero los arqueros no sé si han resultado al final ser tan eficientes como esperaba. ¿Qué necesito enviar a la reserva? Si le doy a ese botón envía unidades automáticamente. Dos sierpes de estos gusanos espermatozoides gigantes. Y vosotros que os vais a separar. Tú vas a ir atrás, tú vas a ir aquí, tú vas a ir acá. No deberíamos separarnos tanto tal vez. ¿Puedo tomarme un té? ¿Me voy a tomar el té? Creo que la última vez no me tomé el té. Estas unidades son voladoras y seguramente, o por lo menos alguna vez, nos va a poder flanquear. ¿Dónde están sus unidades de rango? Atrás, obviamente. La idea sería intentar atacar las unidades de rango lo antes posible. Vamos a probar. A ir por arriba contra sus tanques. No es una buena idea, esta gente parece más... Vamos a ir para abajo. Esa gente de arriba se mueve lento. Con un poco de suerte los camper pueden matarles o no morir en el intento. Yo qué sé, todavía no sé cómo funciona el sistema este de batalla. Vamos para allá. Tengo 25 manases, espérate, que es más de lo que pensaba. Transformar. ¿A qué? Si transforma a todos sus arqueros. No me campearán, pero no tiene muchos arqueros. No creo que sean un problema. Deberíamos transformar al grandullón, o mejor aún, la gente con la que nos vamos a enfrentar de inmediato. ¿Por qué no? Y sí que tenemos el pelo un poco cruel a débil. No me había dado cuenta, es cierto. Espera, y te digo más. Ah, podríamos haber invocado a los trajos aquí detrás de los camper. ¿Qué? ¿Por qué no? Aún hay tiempo. Esta gente tiene muchísima vida. Mis arqueros están sufriendo. ¿Por qué mi héroe está rodeado de enemigos? No lo sé. Creemos clones. No sé si he utilizado el hechizo. Da igual, equilibrio entonces. Imagino que si mi héroe está derrotado no puedo lanzar hechizos. Pero me he quedado sin mana, así que da igual. Vamos ganando. No te creas que por muchísimo siempre enviamos refuerzos. No me he dado cuenta si a lo mejor puedo decidir dónde enviar los refuerzos, en lugar de enviarlos siempre al azar. ¿Y me han matado a dos gusanos? No, ¿dónde están mis...? Ah. Dios, tenemos clones de los gusanos. El único problema de las batallas es que no me entero de la película a la mitad. Hemos ganado, hemos ganado por mucho, hemos ganado por poco. ¿Qué más da? Hemos ganado. Es muy caótico. Y por lo tanto, bueno. Bueno, no me han matado al mono, gracias a Dios. Pero no tenía monos normales. Tengo... ¡Todo bien! Dame cosas. Dime que has soltado alguna recompensa. Ni los buenos días, oye. Vale. Problema. Ahora mismo en el inframundo no hay nadie. Sí, hemos recuperado bastantes unidades. Ahora las transfiero de un sitio a otro. O bien, intento rusear el inframundo. O bien, intento hacerme con estas reliquias que hay por aquí danzando. Voy a coger las reliquias y luego en el turno siguiente... Solamente ha resucitado un arquero. ¡Uno! ¿Qué demonios? Pero han vuelto a lo mejor al combate. Esos más es que vuelven al combate... A lo mejor porque estoy cerca de la base han venido automáticamente a mí. Mira, no sé cómo funcionan la mitad de las cosas. Pero vamos a limpiar las cosas de la base. Y luego entregamos las unidades que vienen de camino. Y ya está, ¿no? Fácil. Y cogemos reliquias y cosas. Y luego vamos al inframundo. Espero llegar a tiempo a conseguir la nueva ciudad. Porque ahí podremos crear otro héroe y unidades de esa civilización. Y liarla súper parda, posiblemente. Pues eso, ti no te voy a mover, ¿para qué? Aunque bueno, si vas a la base a lo mejor aprendes los hechizos, ¿no? ¡Uh! Mira qué hechizos... ¿Están aprendidos o no están aprendidos? Sí, ok. Guay. Pues eso es todo. Mover caravanas. Caravanas. Anda, no sabía que se movían las caravanas antes de terminar el turno. Interesante. Los objetos son muy importantes. Sí que está abajo el mamón. Hay que ir a por ellos. Y hay uno imposible, pero creo que estaba con el otro héroe. Muéstrame el resultado. Si es tan fácil. Coge. 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 Necesito el oro. Es que necesito el oro cien por cien. Vamos a por los pantalones. Cuando quiera ser. Y tú, si por un casual con el dinero nuevo que tenemos... Porque siempre tenemos un arquero aquí en la base. Estamos generando arqueros por algo automáticamente. A lo mejor es por esto. Lo primero es lo primero. Podemos hacer archivos mágicos. Porque más magias es más mejor. Lo siento por las unidades que a lo mejor podríamos crear. Y el tribunal... Ah, el tribunal es otra cosa de hechizos. Entonces, ¿por qué no está aquí? Hechizos supremos tienen que ser buenos. El personaje tiene que tener menos nivel 15. No podemos aún, entonces. ¿Qué magias? Ok. Esto empieza a ser más divertido. Portar a la ciudad... Lo tendríamos que hacer... Para volver a la ciudad. ¿Verdad? Es eso, ¿no? En cuyo caso no me hace falta tener un transportista. Además, voy a poder utilizarlo después para volver a la ciudad para estar más cerca del inframundo. Hay que entrar a ese inframundo rápido. Cadáveres explosivos suena bien. Suena bastante bien. Ok. Me gusta todo. ¿El T tengo que darle yo algo o no? Más experiencia. Ok. Entendido. Ah, sí. Crear unidades. Crear unidades. Sé cómo se juega esto, definitivamente. Créame monos y tíos del T. Y definitivamente no estoy seguro de que sea la mejor opción, pero... ¿Por qué no? Oye. ¿Y las caravanas? ¿No llegó la primera caravana? Mueveme las caravanas. Ah. Las caravanas se mueven al héroe. O a lo mejor porque estaba más cerca. Tengo aquí a los elementales. Ok. Ok. No te voy a decir yo que no. Ok. Fantástico, entonces. Toma de todas formas el resto de las tropas. Tengo huecos nuevos a ser posible. Y puedo dejar que es raro. No esperaba poder dejar al héroe sin ninguna cosa. Oye, que son conocimiento y poder mágico. Interesante y poder mágico. Tengo poder mágico a Cacholón. Y estos pantalones. La habilidad de curación que no la uso nunca. ¿La podremos cambiar? Puede ser. Interesante. Vuelve, pero entonces ¿para qué tengo a este héroe? Va a haber que ponerle tropas propias. Y hacer cosas con él. Tenemos que esperar turno de todas maneras. Vamos para allá. Estás al lado de la ciudad. Pero eres un héroe de nivel 2. Con 4 tristes tropas. ¿Sabes qué? A lo mejor se ha enfrentado y ha perdido. Ponlo en forma de campamento para que genere recursos. Al héroe secundario. Hace que el personaje acampe. Aumenta la zona de ataque y de Torgon más 2 al ataque y a la defensa. Pero el personaje no podrá moverse. Aumenta el 50. La ganancia de recursos de la mina más cercana. ¿De la mina más cercana sin importar su distancia? ¿O tengo que estar relativamente bastante cerca de ella? ¿Hay algo que me genere dinero? Sí, hay algo que me genere dinero. No sé si esto cuenta como un campamento. Pero vamos a probar. ¿Hay alguna forma de saber si algo se está viendo afectado? No lo sé. Lástima. ¡Ea! Vamos a por esos deliciosos pantalones. Hemos perdido un par de tropas. No pasa nada. Pantalones de cuero. Madera. Y el campamento. Si me recupera turnos. Esta es la base enemiga. Y tiene otro héroe nuevo ahí otra vez. Y un montón de tropas de nuevo. Pero es razonable. Es razonable. Creo que podemos hacerlo. Además, yo creo que este lo que pasa es que ha perdido contra el héroe o se ha retirado de la pelea. Que creo que te puedes retirar. Que nunca lo hago. Jamás, jamás, jamás en la vida. Y por eso tiene tan pocas tropas. Pero tenemos que ir al inframundo ya. El icono encima. Está generando madera. Ah, está generando estamina. Yo creo que cuenta como la más cercana. Entonces, pues estar bastante lejos, la verdad. Pensaba que a lo mejor podría generar oro extra. Que me hacía bastante falta. Vale. Tengo unos pantalones nuevos. Por lo tanto, los prefiero seguramente. Curación. Y más uno a defensa. Pongamos más uno a defensa, posiblemente. Y vámonos de paseo. Eh, de nuevo. Estas tropas antes aquí no estaban. No estoy loco. Pero, bueno, están cerca. Iré a por ellas. Luego me terras por toda la ciudad. Cojo los nuevos hechizos. Que no los debería tener aprendidos todavía. Porque no he vuelto a la ciudad, ¿verdad? Creo que no los tengo. Aunque no me acuerdo de los símbolos, la verdad. Podemos construir algo. Podemos mejorar cosas. ¿Podemos hacer el tribunal de los archimagos? Es tentador. Sí, ¿por qué no? No tenemos tanto dinero para tropas. Aunque parezca extraño. Puede que a lo mejor pase de los pájaros. Los pájaros tienen una cosa buena. Vuelan y pueden rusear a los arqueros, por ejemplo. Pero no tanquean nada de vida. Muchas veces los he puesto defendiendo a los arqueros. Fallo, niño también. Y claro, no defienden nada. No tienen mucha vida. Son buenos para rusear a los arqueros enemigos. Pero si el enemigo no tiene arqueros... Yo creo que tenía muchos de esos para nada. Pero bueno. Turno siguiente. Ahora, quiero generar más... Tiene un huevo de héroes. A lo mejor es problema mío. Tengo demasiado pocos héroes. Pero es que si no, tienes que separar el ejército. Ok, ¿qué queremos? Reducir el coste de los edificios ya es tarde. Reducir el periodo de recarga de los hechizos estaría bien. Pero es que no tengo maná. Hechizo de tierra. O podemos mejorar una de estas cosas. Más fortuna. Más equilibrio. Lo de la duplicación... 15% por nivel sería 30% de hacer duplicación. Duplicación suena bien. O más vida. Y el nivel de daño que causan. Especialmente para las unidades básicas. Me gustan las dos. Creo que vamos a coger más clones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un 30% de clones de unidades básicas. Eh, de nuevo. ¿Esta gente estaba aquí antes? ¿Cómo es que no he luchado? ¿Cómo es que no he cogido esos recursos? Vale. La pregunta que hay que hacerse ahora es... ¿Puedo usar el portado de la ciudad? Sí. Perfecto. Habré gastado maná, supongo. Pero es movimiento gratis. Y eso es bueno. Ah, creo que mandó un logro. Eh... ¿Alguna unidad más para el camino? Y es más. ¿Cuáles son las magias que tenemos? Tenemos un puñado de magias. Esto con un poco de suerte hará que las peleas sean un poquito más injustas para el enemigo. ¿Invocar elementales maníacos suena bien? No voy a decir que no suena bien, porque suena bien. Mejórame los que tenga. Dame pájaros, pero ya digo, estoy pensando que a lo mejor los pájaros no son para tanto. Hemos podido crear todas las unidades esta semana de nuevo. Menos mal. Hemos vuelto a un buen punto. Vamos a enfrentarnos a lo que quiera ser que sea esto. ¿Y tú? Queremos cristales. Vas a descampar. Y acércate luego lo que puedas hasta la mina de cristales. Y acampamos al lado de la mina de cristales. Y ya está. Aunque yo juraría que estoy más cerca de la mina de cristales ahora mismo. Intentaré acampar aquí a ver qué ocurre. No hemos construido nada. Pero me he gastado el dinero de todas formas. Igualmente, la única novedad que tenemos es la tienda de antigüedades. Te permite comprar reliquias, mierda. También es interesante, aunque también es forma de gastarse el dinero como cuando me lo jugué todo a la ruleta. ¿No cuesta malo de transportarse a la ciudad? Solamente lo puedes hacer una vez por semana, más que de sobra. Fantástico. Podría leer la descripción de las cosas, pero nunca lo haré. Ok, no me gusta que estéis rondando esta ciudad. Dejar de hacer eso. Necesito esa ciudad. Me la he pedido yo más antes. Oh, podemos volver a... El azufre... Prefiero el hijo de Midas este. Me han vuelto a dar esa unidad, que luego la perdimos de inmediato la última vez. Pero vale. Antes de irnos a liar la parda... Experimento. ¿Estamos generando cristales de mejora? Ah, que esto es de cristales de mejora. No, son gemas. Ah, es verdad. Es la tienda de gemas que tampoco capturamos al principio del todo que nos podía haber dado gemas. Vale, no. Lo malo es que pierdo la acampada, pero sí, tengo que dar toda la vuelta. Quería ver si podía no dar toda la vuelta. Pero hablando de gemas, eso quiere decir que puedo mejorar si tengo 10. A estos bichos. ¿Cierto? No cuesta 12. Construyamos la tienda de antigüedades. Pregunta. Solo cuestan dinero. Interesante. Más defensa. O. Más uno llamada a las bestias. Sí. ¿Cambian cada semana, voy a suponer? Lo debe poner aquí. Dos por semana. Lo de la llamada a las bestias puede ser interesante, pero no sé a qué chizo se refiere. No tengo ni idea de qué hace llamada a las bestias. No los he oído tampoco, pero debe ser un hechizo, ¿no? ¿Debería ser un hechizo? He de suponer. Imaginaba que sería esto de los elementales, invocar elementales, pero no. Podemos avanzar millas adicionales al día. Interesante, pero no quiero gastar magia para el combate. Hay más páginas. Yo qué sé. A lo mejor me dan una habilidad nueva. Ya luego descubriremos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, hablando de qué es lo peor que puede pasar. Ok. Sí que ha capturado la ciudad, pero ha dejado a cuatro tropas. Ni de coña. Un momento, también me ha capturado esto que da dinero. Primero, prioridades. Prioridades. Primero fastidiarle la base. Y luego seguramente vendrá a atacarla. Está capturando cosas por aquí abajo y me parece muy mal. Sobre todo porque viene con cuatro tropas tontunas. Que le he visto el inventario y tenía cuatro tropas tontunas. A mí no me fastidies. Ajá. ¿Ves? Viene con cuatro mataos. Pero son muchos. Ok, ok, ok. Espera. Sois los dos fáciles. Uno, el color verde es distinto que el otro. Imagino que este es más fácil que este fácil. Vamos a por él, ¿no? ¿Hay algo que podemos lanzar antes del combate para liarla? No. Pero, antes de que se me olvide, porque me voy a tener en combate, mejora esto. La estatua también otorga 100% de oro al día. Lo podía haber comprado. Bueno, otra vez será. Hemos creado todas las tropas esta semana. Bien. Pero voy a tener que gastar mucho en la ciudad nueva, seguramente. Eh, con suerte a lo mejor el rival ha... Ha invertido algo de dinero. Este enemigo no estaba aquí antes, ¿verdad? O me estoy volviendo loco y no he matado... No, y este tampoco. Las cosas en tu base se regeneran. Es raro. Ok. Acércate aquí. Acampa. Ahora sí generamos cristales de los que yo quería. Eh... ¿Al turrón? ¿Qué tenemos? ¿Dónde están mis arqueros? Aquí están. Pero solamente has decidido coger 25. Tengo como 300 millones. ¿Por qué están estos dos separados? ¿Por qué solamente un discípulo? Estas cosas son las que yo no entiendo. ¿Por qué el juego dice que quieres tener una unidad básica? Es tontería. Ni la traigas al combate. ¿Puedo traer un oso panda? Pues... No, no puedo. No sé cómo calcula él las cosas, porque me ha puesto a todos los pájaros, pero no me ha puesto a ninguna unidad así tanque. Excepto dos monos. Él tiene a dos tíos de estos. Los corruptores tienen que ser tanques. 216 de vida. Tienen más vida que las sierpes. El mono tiene más vida que las sierpes. Las sierpes sobrevivieron mucho mejor que los monos, me han sobrevivido normalmente. No comprendo cómo funcionan las cosas. Lo único que sé es que vosotros vais a tener que ir a por arqueros, pero los arqueros están ahí a tomar por pulo en cuenca. Tanques contra tanques. Todos arriba o todos abajo. Todos abajo. A lo mejor dejo a estos peleándose aquí. No. Mi idea sería que el pájaro encuentre alguna forma de colarse ahí atrás para atacar a la línea de atrás, pero es que solamente tiene a cuatro camperos realmente. Estos pájaros van a ser útiles en esta pelea. Voy a decir que no. Vamos a poner a los tíos que curan. A los arqueros que están aquí. Y de nuevo, si puedo traer más arqueros, mejor. Pero has guardado a los monos. El juego por qué hace algunas cosas... Ok. Si le doy al botón derecho, envía solamente a las unidades de ese tipo. Ok, ok, ok. Vale. Vosotros dos juntos. No. Vosotros dos juntos. Tú atrás. Tú aquí. Vosotros arriba. A ver si podéis aguantar un poco, pero posiblemente no sea una buena idea. Y eso es todo. Tenemos más poder. Deberíamos poder con ellos. Vamos para allá. Eh, perdón. Empezar la batalla. Y tengo un huevo de maná y no sé cómo lo he conseguido. A lo mejor genera maná para mi otro héroe, el otro héroe. ¿Por qué? Cámara, cámara. Para, para. Para el combate. ¿Sabes qué? Tormentas de flecha estos. Seguramente les pueda fastidiar. A los arqueros. Segundo. Rápido. Dios. Sí que voy a necesitar. Podemos resurrecer. Resurre. Resurre. Transforma a los de arriba. Eh. Podemos resucitar a la gente. Y eso no lo sabía. Los trascos ya va a ser completamente inútil que los envíe. Duplicar lo tenía que haber hecho antes. Tengo que hacer todo al principio realmente. Pero claro no. Hay que esperar los cooldown. Esto no sé si está saliendo todo lo bien que podríamos. ¿Puedo resucitar a alguien? Sí. Resucita gente aleatoriamente. Vale. He vuelto a gastar todo en mi maná. Era un combate que técnicamente era fácil y sin embargo no está yendo tan bien. Pero él ha enviado refuerzos. No sé tan bien qué decide. Cuándo enviar los refuerzos. Tampoco sé si puedo hacer que se invoquen en algún sitio en particular. Pero envía refuerzos. No sé dónde han aparecido pero envía refuerzos. Los pájaros me están dando la impresión de que no están haciendo nada. Por desgracia. A lo mejor debería intentar centrarme en otra gente. Ahora que voy a tener una nueva ciudad. Es posible que no los use tanto. Pero mira lo que están resistiendo con cuatro mamarrachos. ¿Por qué? Mi mono ¿por qué no está quitando vida a la gente? Si eres un mono hazte respetar. Hemos perdido a la mayoría de los curanderos. Que son gente a melee realmente. A los caballeros del té a todos. Los arqueros unos pocos. Por suerte no a todos. También tengo que manejar a los arqueros para mantenernos un poco alejados. No sé por qué tengo unos arqueros separados de los demás. Los monos han muerto. Estos no han llegado a aparecer. Puede que me haya saltado esto antes. ¿Cuándo he aprendido esta habilidad? Con las habilidades maestras seguro. Sí, dame tropas. No veo por qué no. Quiero tropas. Me gustan las tropas. Ahora. Apenas vamos a enviar refuerzos. Porque siempre tenemos un arquero fuera de... Da igual. Empieza la batalla. No he colocado a la gente. Vosotros. Atacar a... Por allí. Vosotros. Por abajo. Y te digo más. Tomar un escudo que acabo de aprender seguramente. Pocos arqueros hemos sacado. ¿Nos han matado tantos arqueros? No. Tengo 50 pero... Hemos ganado. ¿Ves? Y con eso has capturado la ciudad. Ya me explicarás cómo. No sé cuándo he aprendido lo de dar forma a las cosas. Pero... Me alegro. Ahora la cosa cambia. Tiene a tres tropas, tío. No me tomes el pelo. Mira. Devuélveme. Los pájaros pueden saltar. Devuélveme a estos. La aparición arcana me parece muy bonita. Pero quiero sacar más arqueros. Comienza la batalla. Porque los arqueros deberían poder campear las cosas. Relativamente fácil. Los pájaros deberían poder pasar volando. Pájaros. Pasar volando. Ah, creo que tengo que darle las órdenes de saltar. No le he dado las órdenes. Ups. Y a lo mejor esto de defensa y ataque quiere decir darle órdenes a mis soldados para que algunos se queden parados en lugar de ir a lo loco como mis arqueros a veces en la pelea. Interesante. Darle a botones. Hace cosas. Podría haberlo supuesto antes. Va. Ah. Macho, tío. ¿Cuántos héroes tienes? Que el inframundo es mío. Créetelo. Pero antes de eso. Bonita e interesante ciudad. Aunque el mercado es igual que el otro mercado. ¿Qué tienes por aquí? Troglodita. Acechador. Górgona. Y luego se pueden crear minotauros. Sabios. Geneta de los túneles. Y las hidras. Voy a querer hidras. Ubramago. Umbra mago, perdón. Ok. Convertir la ciudad. La puedo convertir en mi propio tipo de ciudad. Interesante. No lo voy a hacer. Pero tiene la enfermería. Uy. Están ordenadas de forma distinta. El nido de los monstruos es lo que quiero, básicamente. Arquitecto. Adelante. Aunque sea la mejora más inútil ahora mismo. Quiero esos monstruos en cuanto pueda. Empezamos a crear cosas chetas. Ahora la cosa va a cambiar. Créame hidras y movidas. Dame un poco de todo. Me da igual que sean basura. ¿Por qué gasto todo mi dinero? Da igual. Hola. Mira. Estoy empezando a pensar que crea lo que te apetezca. Adelante, mis valientes. No tengo nunca maná. Pero es que en este turno hemos estado bastante ocupados. Aún así. Nada más que por números tendríamos que ganar más que de sobra. Les vamos a picar en los ojos con todos los millones de pájaros. No se puede... Ah. Podemos salir a su base. Hostia. Sería un buen momento para ir a fastidiar. Pero es que mira todo lo que hay por aquí en el inframundo esperándome. Ir directamente al resultado. Dar forma a las creaciones. Me gusta que al... A los no muertos les vamos a hacer su propia estrategia de resucitar unidades después de los combates. Oro siempre. Mercurio tenemos. ¿Tú es que te has rendido? ¿Tú por qué sigues aquí? Como se le ocurra. Tenemos tropas en la ciudad. Pero yo creo que estas son tropas que siempre están defendiendo. Hagamos lo que hagamos. O a lo mejor son las que no hemos llegado a poder reclutar. ¿No? ¿Podría técnicamente capturarnos con las cuatro gilipolleces que tiene, aunque esté yo en medio? ¿Hacernos perdiendo un turno tontamente? Seguro, vamos. Pero... Como no se pueden generar aquí defensas, edificios defensivos, ni nada. Pero a ti te he matado. ¿Cómo es que sigues aquí? O es que eres otro nuevo y no me he dado cuenta. Maldita sea. Ya verás cómo me rodea y va por la ciudad. Míralo. ¡Eh! ¡No, no, no! O peor aún. No huyas. Dame un segundo. Pero me parece que va a ser difícil mantener el orden aquí abajo. Tenemos que poner un guardia de seguridad en la puerta. Se nos cuela cualquier cosa. No sé qué hace en la mitad de las unidades esta. Pero ok. Vete de mi casa. O de mi jardín. Por favor. Y no pienso ni gastar mana. Hay que ahorrarlo. Quien muera será considerado un héroe. Aunque luego tendremos que ir... Reclutando a las tropas en la base y todo el rollo. Tenemos una colección de cosas que no es ni medio normal. Me interesa Legión, pero quiero aprender lo de la Terra Magia porque más magias, honestamente, podría ser más mejor. Creo que es una magia... No, a lo mejor es una de las... A lo mejor es una de las reliquias la que me hace que pueda resucitar a la gente. ¿Verdad? ¿Cuándo hemos conseguido estos amuletos? No sé por qué ahora resucitamos gente, pero... Creación. ¿Cuándo hemos aprendido esto? Seguramente en mi ciudad original, ¿a que sí? Has sido tú, ¿verdad? Has tenido que ser tú. Tribunal de Archimagos. Efectivamente, el tribunal me dio creación, una vez por personaje. Maravilloso. Un nivel adicional. O sea, que si creo la Torre de los Archimagos en otra ciudad, ¿podemos crear a más gente todavía? Porque eso me gusta. Hacer la bola de nieve imparable siempre es una buena estrategia. Hablando de... Vamos a crear monstruos. Ah, ¿me faltan cristales? Si justo estoy generando cristales extra. Increíble. He vuelto a tener dinero. Nadie sabe cómo. Mercado. Eh... Cómprame un cristal. Eh, son ligeramente más baratos. Debe ser por algo que he aprendido. Créame esto. Ginete de los túneles. Acometida. O sea, rápido. Causa daño a los enemigos que hay detrás de sí. Lenta. Pero tiene más vida. Y tiene más poder. Los combates no son tan largos, aunque creamos más de los jinetes. Quiero crear bichos. Quiero crear bichos raros, sin duda. Y luego tengo que mejorar a mis tropas en mi base. Y en... Yo qué sé, madre mía. Ahora hay demasiadas cosas que hacer. Créame... Bonitos bichos de estos. Ok, soy una de las defensas de la ciudad. Luego voy a por ti. Aunque... También te voy a decir. Tenemos taberna ya creada. Estoy gastando mucho dinero, lo cual puede ser un problema, pero aquí es lo peor que puede pasar. Dame a mis nuevas tropas. Por verlas. Tengo demasiada gente para nada. ¿Tú tienes alguna habilidad interesante? Por cierto... Ah, ni te he mirado, macho. Hola, me gusta tu cara. Trumpni. Clones de sombras. Es una activa. Clones temporales. Oh, aumenta la distancia que puede moverse. Bien por ti. Vuelve a casa y quédate ahí. Tenemos un mensajero para cada sitio. Deberíamos... Son razonables, lo cual me da un poquito de miedo. Tienen millones de soldados y tienen un millón de lanzafuegos. Pero es razonable. Pero el último combate razonable no fue tan razonable, la verdad. De hecho, tenemos cosas complicadas. Vamos a liberar el palacio del lamento y luego vamos. Nadie tiene miedo, ¿eh? Mentira. Y aquí puedo construir cosas, pero claro, ya no puedo construir nada de nada. Sí. Puedo construir la estatua del héroe para conseguir más dinero, aunque pierdo más dinero al principio. Hay que curarse en salud. Y luego mejoramos a los joshis, que también a lo mejor dejo de usar. A cambio de las bestias estas raras. ¿Quién sabe? Y el turno siguiente es Semana Nueva. Por lo tanto, mucho gasto de dinero. No ha sido una buena idea, pero ¿qué le vamos a hacer? Y tú, generame más cristales. No se apago. Ahora lo controlamos. De perdidos al río. No veo otra opción. Vamos para allá. Aunque sí, honestamente, puede haber creado tropas y haberme las dado de refuerzo. Vosotros sois corpulentos. Difícil desplazarlo y tiene más vida de lo normal. 55 de vida, pero sois muchos. Sí, ¿por qué no? Hacer interferencia. Aquí tenemos a... Tienen muchos arqueros. Muchos, muchos arqueros. ¿Y dónde están sus 125 soldados? Se supone que tiene 125 soldados. ¿Le van a venir como refuerzo? No sabía que en estas peleas podían tener refuerzos el enemigo. Y no me he fijado en qué detenemos. Protección a las unidades aliadas. Puede que lo use. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos un montón de cosas. Vosotros aquí arriba, defendiendo. Vosotros sois rápidos. Me gustaría que atacarais a los arqueros rápidamente. Tú me sobras. Tú también. Tú estás bien, tú estás bien. Tú no te hemos llegado a usar. Lanzas disparos. Interesante. Campear aquí ligeramente de lejos. Necesito más pájaros. No son muchos más pájaros. Pero mi idea es que los pájaros ataquen hacia la línea de atrás sin que se den cuenta. Con un poco de suerte usamos el T. ¿Por qué no? Vale. Y lo primero, esta vez sí. Trasgos. Trasgos. Atrás. Para distraer a los camper. Vosotros. Atacar aquí rápidamente. Todos los demás atacar para allá. Vosotros. Defender. Ah, pero esto es para todo el ejército, yo creo. Nada, atacar. ¿Qué haría el zorro? Transformame a los que queden vivos. Madre mía, ¿está al 50% la supuestamente partida razonable? Pues razonable quiero decir que deberíamos matarlos a todos sin que tengan ninguna oportunidad. Mis pájaros creo que no están haciendo a lo mejor todo lo que deberían. Como siempre, tienen demasiada poca vida para ser una unidad de ¡Eh! Vamos a rushear al enemigo. O por lo menos yo lo uso así. Tal vez no sea esa la respuesta. Ya. Es esperar a que vengan sus 100 millones de soldados. Que ya han salido. Y terminar la pelea. Vamos a ganar. Vamos a perder la mayoría de mis trogloditas. No, no, no. Ha sido... Como ya digo. He perdido a mi unidad esta que no sé lo que hacía a la aparición arcana. Pero por lo demás no hemos perdido a muchos pájaros tampoco. Parecía que había habido más masacre de mis tropas. Ok. Coge el tesoro. Definitivamente dinero. ¿Y esto hace algo? Permite al personaje entrar una habilidad basada en vigor. Me he quedado sin movimiento antes de visitarla. Vale, no la hemos visitado. Ojo, cuidado. Eh... Segundo. Creemos más tropas aquí. Y... El ídolo de la sombra... Un turn... Podemos crear sabios que van de lejos o minotauros. Arqueros tengo 100 millones como de arqueros. Aproximadamente. Más poder mágico. Vamos a ver cosas raras. Jaulas. Oterca horno adicional por cada unidad de reserva que no sea de lamento. No comprendo qué significa. Otorgan oro anuncio... Oro adicional por cada unidad de la reserva que no sea de lamento. 5 por cada unidad de poder. Hasta un total de 1.000. Otorga 100 de base. Pero creo que si meto aquí a gente que no sean de la base de este tipo de unidades... No sé si merece la pena. Puede que cree los túneles para crear estos deliciosos minotauros aunque gente de lejos... Gente de lejos tengo bastante. Tengo un millón de arqueros. Pero no sé si tengo nada a lo mejor mejor... Nah, túneles. Y ahora me vas a crear... Uno de estos claramente. Cuatro de estos. ¿Tendremos para crear el máximo en todo? Seguramente no. Suficiente. Vale. Y en mi otra base ya no puedo construir nada más, ¿cierto? Sí, puedo mejorar esto eventualmente. Vale. Tengo un montón de unidades esperándome porque han muerto, claro. Oye, ¿y aquí en la otra enfermería había 10 unidades esperándome? Vale, cada enfermería va a esperar a unas unidades de un tipo. Vamos a tener que dejar de recolectar cristales y empezar a mover a nuestras tropas. Pero mi meta es mejorar a los bichos estos en cuanto pueda. Parece que vayan a ser útiles. Tú. Las caravanas vamos a moverlas. Para el turno siguiente deberían estar en la base. Deja de acampar aunque perdamos un poquito de recursos. Vas a tener que moverme tropas aquí abajo. Necesitamos más, siempre más. Tú no te has movido. Tienes a las tropas contigo, perfecto. ¡Dámelo todo! ¡Qué egoísmo ni qué egoísmo! Hay que ir a los burros, mira. No sé si podemos juntar a tipos de tropas. Tengo demasiadas tropas. O por lo menos demasiados tipos distintos de tropas porque sí. ¡Ale! Buen trabajo, vuelve a casa. Eso es todo lo que podemos hacer, pero tengo que explorar aquí el inframundo. Hay cositas interesantes. Imposible. Bueno, espérate. Imposible con ese héroe, claro. Aquí cambiábamos unidades por otras unidades, lo cual era completamente aleatorio y no daba de fiar. ¡Complicado! Pero tú has visto la cantidad de mamarrachos que llevábamos en el grupo, ¿ok? Vale, nada. Estos se han regenerado. ¡Otra vez, tío! Sois más pesados que uno que lo era mucho. Vuelve a casa. Espérame ahí. Vamos a aprender... ¿Qué es esto? No puedo permitirme, aunque las historias son las aguas de esta fuente y su capacidad para invertir, los efectos de la edad han resultado muy exageradas. Es cierto que tienen cualidades revitalizantes. Tras recobrar fuerzas te planteas quedarte para aprender una habilidad que siempre has querido dominar mejor. Te llevará un día de trabajo. ¡Creación nivel 2! ¡Mierda! Eso es tacheto. Pero me lleva un día de trabajo y está aquí Perico el de los palotes dando por saco, macho. No puedo permitirme ese día. No puedo, luego vuelvo. Oye, veste a tu puñetera casa, macho. ¿Quién te ha invitado? Tenemos mucha variedad de gente, me parece todo muy bien. Vosotros ruseáis, adelante. Todos adelante. Los arqueros y la gente que campea detrás. Es básicamente lo que hace ya el juego. Ok. Empecemos la batalla. A lo loco, a lo loco. Y transformar a la gente. Nos han transformado los grandes que eran los que me importaban a lo mejor más transformar. Escudo. Y ya está. Si este combate debería ser fácil. Debería. ¿Por qué tenemos unos cuantos infiltrados? Porque le han venido refuerzos seguramente. ¿Cómo puede tener refuerzos si era fácil? ¿Cómo puede tener tantas tropas ya? Por ejemplo, si se hemos destruido hace un minuto, que es lo mismo que os he hecho yo antes. Me destruisteis y al minuto siguiente volví con más tropas que antes. Da igual, no preguntemos. Solamente lamentemos la muerte de los drogloditas que no pueden sobrevivir. Bien. Dar forma a las creaciones. Sí, no está el héroe por aquí triscando. Maravilloso. Ahora 19 trogloditas han resucitado. Seguramente han resucitado muchos más. Estamos perdiendo nuestras tropas originales lo cual es un pequeño problema. Y esto sigue siendo complicado, macho. Vamos a ir aquí arriba pero solamente tenga que tenga que desviar mi camino pronto pero no me van a dejar recolectar todo porque van a estar aquí fastidiando pero hay muchas cosas fáciles que cuanto más semanas pasen imagino que dejarán de ser tan fáciles. Y eso pues tampoco es ideal. A lo mejor voy a tener que hacer dos o tres ejércitos pero nunca. Vale. Antes de nada mueve las caravanas. Este tío está aprendiendo más hechizos que no voy a usar nunca con él pero vale. ¿Qué podemos crear? Oh, sin duda. Créame las lagartijas esas voladoras. Y todavía no podemos crear los soldados del test mejorados. Qué lástima. Bueno, el turno siguiente. Dame más arqueros. ¿Por qué no? Más arqueros siempre, siempre más mejor. ¿Quieres visitar el inframundo que todavía no lo has visto? Ves para allá. ¿Cómo de egoísta sería matar a estas tropas que tenemos por aquí para estos cofres nuevos y luego bajar al inframundo con refuerzos? Creo que podemos permitirnoslo que es lo peor que puede pasar. Dejemos que Leonin haga cosas. Empieza a tener ya digo la cosa va por rangos de experiencia. Es nuestro segundo héroe. A este no lo vamos a usar evidentemente. ¿Tú le has visto a la cara y el casco como se lo pone encima de los ojos? No te puedes fiar de él pero a lo mejor de este podemos empezar a darle responsabilidades. Y luego ya que nos traiga las tropas que sobrevivan porque es que han vuelto a aparecer cosas en el mundo nuestro y no me importaría tenerlas. Ok. Terminar turno van a bajar a por mí seguro. Ya lo verás. Todavía todavía pone que hay ejércitos neutrales lo cual es interesante. Recolectemos y luego ya les esperamos en la salida porque solamente me traes un arquero a las peleas. ¿En serio? Que tengo un millón. No sé cómo decide los ejércitos honestamente que quiere o no traer pero bueno. Vamos a duplicar a nuestra gente. ¿Por qué no? Ir a por los arqueros por favor y solo tenemos un arquero. ¿Por qué tenemos solamente un arquero? ¿Por qué está moviéndose para atacar en lugar de disparar? ¿Vale? No lo sé a veces cómo agrupa esto a las tropas. Es completamente aleatorio. Pero es que me da pereza volver a separarlas que es lo peor que puede pasar. Si los combates son automáticos automáticos serán. Ahora lo de duplicar lo de duplicar va a ser una buena magia. Me está gustando. ¿Qué haces ahí perdido con la vida? Vamos a ver si hemos perdido dos minotauros. Ya. Mientras seguimos generando más creaciones necesitamos ¿Sabes qué? En lugar de explorar el mapa del mundo que por cierto ¿qué es esto? Tengo 7.000 dinero. Genero bastante dinero. Creo que ha llegado el momento de coger la experiencia. Eso tiene que ser algo raro. A lo mejor ahora que no me están atacando era el momento de esperarme un turno en la fuente. Mejorar creación a la larga va a ser cojonudo. Va a ser muy cojonudo. Esto es más grande de lo que esperaba. Vale. Tú vamos a darte responsabilidades. Venga. Ataca. No me falles, ¿eh? Que te estoy viendo. Tómate el té. No hacía falta para este combate yo creo pero bueno. Todos para adelante siempre. Sin pensar y transformarles por si acaso. Oye ¿no habrás aprendido también creación por haber estado en la base? Porque eso me interesa. Más generación de tropas extra. Siempre es bueno aunque sean elementales de aire. ¿Por qué no? Buen trabajo en tu primer combate. Puedes si puedes crear me gusta que puedas crear y puedes aprender combate. Más daño y todo eso. ¿Qué es esto? Otorga al personaje puntos de sangre dragón tina en función de mi habilidad bla 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 Cuando tenga 10 puntos se intercane por un dragón rojo no me digan más. Vamos, es que no hace falta ni mirar el resto de habilidades. por favor ¿cómo dices que tengo que conseguir esa sangre? Esos guantes desde el caballero estoy un 80% seguro que ya los tengo. Coge el mercurio aunque no sé si era mejor opción la otra. Estoy casi seguro que los tienes equipados ahora mismo ¿verdad? efectivamente es completamente inútil y esto no lo puedo visitar porque ya lo hemos visitado perfecto vale o sea por este cuando puedas y aquí tenemos tropas que se han regenerado y todo el rollo maravilloso ok 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 las reliquias las había olvidado ¿qué tenemos aquí? y no me deja comprarlo a lo mejor porque no tengo ningún héroe pero ¿qué hace? aunque no tenga ningún héroe déjame mirar la descripción porfa porque los guantes estés no sé lo que hace esto estoy bastante seguro de que sé lo que hace esto creo que te lo metes en el ojete pero pero vamos a lo mejor no esperaba verlo en este juego pero vale vosotros sabréis lo que estáis comprando en la teletienda no soy quien para juzgar ah sí puedo mejorar esto de aquí y la ciudad está completa ok segundo ídolo de la sombra suena guay te permite llamar a cabo un rito por semana para crear sombras terroríficas que mirarán la voluntad de tus enemigos durante la próxima batalla sin embargo un poder lleva un gran coste estoy casi seguro de que me van a atacar o algo si lo hago pero los archivos mágicos me podría interesar aunque que hace el monolito más poder mágico me gustaría crear cosas de los magos porque si son nuevas habilidades mágicas eventualmente siempre hay alguna que estará cheta que le den crea magia y luego ya iremos a visitar la ciudad para que nos den magias chetas siempre hay alguna magia que está completamente descompensada solamente hay que encontrarla así que desarrollaré todas las magias que el otro día no hice y fue mala idea no hacerlas vale tú estás sin movimiento y todo el rollo si sobrevivimos un poquito y no nos atacan necesito ir a esa fuente muy urgente la verdad difícil todavía ok a lo mejor voy a tener que ir a la fuente antes de lo pensado no están no están viniendo para abajo algo traman dame el resultado por favor es más automático que la propia pelea que ya es automática hechicería recarga los hechizos empieza a ser interesante pero queríamos legión voy a coger legión oh gracias no te voy a decir que no y no sé cuando habéis aparecido vosotros pero ven con papá que vienes de camino a mi a mi fuente vale podemos jugárnosla si no baja nadie voy a la fuente ahora vamos a crear todas las unidades que podamos que volvemos a tener un montón de oro pierdo el oro super rápido pero lo genero super rápido también así que no hay mal que por bien no venga voy a crear todo lo que pueda absolutamente a lo loco así por lo menos mis ciudades están defendidas dejarse los cuartos podría haber construido antes de dejarme los cuartos hubiera sido la opción inteligente pero aquí no hacemos eso así que nada podría mejorar mis minotauros que la verdad es que tampoco han hecho gran cosa no tengo dinero ya lo sé lo he gastado que más da podría vender carbón y mejorar esto posiblemente sí, venga mercado te vende un poco de carbón aunque se vende ligeramente más caro tenemos captura el edificio ya lo he capturado si me han dado recompensa me han dado experiencia estoy casi seguro no, este edificio ya estaba capturado el de arriba ese es para intercambiar objetos que no me he dado cuenta que se ha quedado aquí un poco de azufre o mercurio nada, no importa creo que tengo alguna habilidad de comercio o algo así porque juraría que los precios han mejorado a mi favor ahora ligeramente ¿puedo mejorar esto ya? no 1.600 es un poquito caro de más seguro que venda lo que venda estoy vendiendo lo que no tendría que haber vendido pero 5 tuyos y 5 tuyos y 2 perfecto vale seguramente eso no me ha salido a cuenta pero me da igual porque ahora puedo mejorar la ciudad y que me den cosas unidad preferida cría de hidra es que sí quiero generar muchas crías de hidra como lo has adivinado porque son hidras pero aumenta un 5% las unidades que recupera la enfermería si esta ciudad está si esta ciudad la tiene activa eso también es bueno y reduce el coste de un hospital que no sé si se puede construir en esta ciudad no lo he visto pero es que son crías de hidra los minotauros la verdad es que no me han gustado muchísimo lo que han hecho las crías de hidra son bonitas 3 cabezas ni alas está entre la cría de hidra y la medicina porque medicina es reencarnar a más gente ya digo que realmente perdamos menos tropas que es aumente todavía más la bola de nieve que arrolla a nuestros enemigos pero mira que bonitas son a tomar por culo y luego le van a salir pinchos todo ventajas muy bien me he gastado el turno me deja ahí mercurio que tontería bueno aún así los combates de aquí abajo son chungos de narices difícil difícil complicado razonable este edificio es mío como que razonable no es mío hay un estandarte rojo pero es parte del edificio vale este edificio no es mío un momento pero si la mina esa la acabo de capturar como que no es mía nos hemos vuelto todos locos te juro que le he dado y me han dado experiencia por darle al botón sabes que prefiero ir a la fuente luego voy para allá pero he pasado por toda la parte de arriba y no he capturado nada ha sido maravilloso como si no hubiera hecho nada ok ah tú perdón perdón que no me doy cuenta que ahora eres importante créame dragones crea dragones coge esa sangre y créame un dragón o dos si son pequeños más dinero ok si tú eres tú no voy a luchar mucho contigo quiero una espada larga tengo azufre no tengo mucho azufre pero tengo azufre estoy casi seguro ha salido un icono de un dragón ¿dónde está mi dragón? no has creado el dragón pero hemos ganado experiencia 8% de dragón y todavía me pregunto cómo podemos hacer la tienda de primeros auxilios y la ballesta imagino que debe ser de algunas de algunas razas solamente esa mina la había capturado pero si habéis visto cómo me ha dado experiencia es todo mentira uh toque de mida suena bien me gusta este personaje parece que genera dinero y dinero es igual a bueno no me estoy dejando nada no como antes ¿verdad? ok baja abajo para ahora ahora sí vamos a ver al inframundo contigo eso es todo ejércitos neutrales no sé quién puede quedar de ejércitos neutrales por ahí el enemigo no ha vuelto a venir para abajo tampoco vamos a jugárnoslo y voy a invertir dos días aprendiendo destrucción antes era creación prefería creación ya me comprometió ¿qué más da? vamos para abajo tú no podrás capturar esto no ¿verdad? tienes poquitas tropas tú esto de aquí tampoco pues has venido para intercambiar tropas y volver arriba felicidades oh dios mío el problema hace falta un botón como este botón ¿cómo es que no había visto antes ese botón? vale para intercambiar todo de una ala a casa a llorar generame dragones aunque tengo que luchar contigo mierda tú eres mejor héroe a lo mejor que nuestro héroe original aunque las gafas de sol son las gafas de sol eh ¿sabes qué? no coge esa mierda que no la hemos cogido anda lo sabía ahora vienen a atacar ahora que estoy completamente indefenso es que no falla ¿cuándo han salido aquí unicornios? necesito esperar un turno vámonos ¿podemos generar alguna tropa aquí? podemos es verdad como eres unidad favorita ahora podemos mejorar estas y mejorame esto va a haber que defender nuestra ciudad me está pareciendo a mí vienen dos vienen con cuatro estúpidas tropas cada uno de hecho son fáciles hasta para el hasta para el becario yo no me puedo mover supongamos que como estamos defendiendo la base aunque aparentemente no defendemos la base deberíamos poder luego voy dame un turno y voy a defenderte becario aguanta un turno combate contra no prefiero que vengan a atacarme a mí a lo mejor pasan de largo y les matamos con el nuestro héroe cuando salga de la base también puedo generar algo nuevo o puedo mejorar esto no me digas que para mejorar esto no me hace falta mejoralo claro que mejoralo no me hace falta gemas de esas raras mejorame las hidras ahora es un tricéfalo más bonito todavía mira los pinchos podría haber generado otra cosa que me generara tropas distintas a lo mejor pero que demonios no se si puedo hacer nada más honestamente puedo generar tropas aquí para luego no vale pues que sea lo que Dios quiera han pasado de mí se han acobardado bien he vuelto hola enfermera este combate tenía que ser automático honestamente ay mierda no hemos mejorado nuestra serpientilla tenemos una serpiente sin mejorar y otras mejoras a lo loco y te digo más con clones tengo que comprar la mejora que me baja los tiempos de las habilidades yo creo creo que esto ha sido innecesario utilizar mana en esta pelea pero vale ahora donde ah el otro se subió para arriba no pues mira quien ha aparecido aquí y quiere darnos tropas y delicioso dinero ha vuelto a aparecer un guardián en la puerta que pero en este lado no vale menos mal uff imposible hostia pero son buenas esos tesoros pueden ser equipos de o sea inventario verdad mira aparece nuevo inventario aquí arriba maldición hay que dejar un héroe explorando tu base constantemente esto estamos descubriendo ya que con la primera partida que hago de esto hay que dejar un héroe en tu base constantemente yo creo para coger esas reliquias nuevas me esperaría al turno siguiente de todas formas pero mira esto va a ser posibles dragones en el futuro todas estas peleas que estamos teniendo que hacer bien tú merece la pena luchar contra este que es fácil lo más seguro con las unidades que hay ahí sin saber muy bien lo que son son gaviotas y creo que el otro héroe los puedo derrotar creo que tenemos que empezar a ir aquí vale una pregunta tonta porque está dando vueltas en el sitio el tipo siniestro ese uy mira como da vueltas podemos empezar a ir abajo o arriba voy a ir arriba porque me he quedado esto sin capturar nadie sabe cómo maldición esta vez sí que lo capturaré de verdad lo juro y luego nos enfrentamos al tío este que da vueltas aunque con las tropas que tiene la inteligencia artificial creo y hace cosas fuera de cámara sin que las veas pero luego es un poco estúpida como la derrotes tú no tengo que moverte más no he desarrollado aquí se me va a olvidar tengo demasiadas ciudades ahora dos podemos hacer el tribunal de los archimagos y aprendemos misticismo que no sé lo que hace y bajé el divino yo no sé lo que hace es que las chetos más habilidades son más chetos aunque tenía que haber cogido a lo mejor el imperio por dinero pero el turno siguiente vamos a generar tropas a cascoporro sobre todo deliciosos tricéfalos muy bonitos y aprender magias la vamos a liar base de magias estoy seguro y no sé cuándo nuestro tío con gafas ha aprendido a tener más maná que na porque tenemos ni la mitad y tenemos 60 de maná pero vale ahora creo que ya la hemos liado parda ajá vienes conmigo con 4 mamarratos aunque si te hubieras esperado un turn hostias tenías menos tropas hace un segundo cuando te he mirado y estabas dando vueltas me has engañado esto es abrir la puerta he pensado que no hijo de perrilla pero si defendemos con nuestro héroe que va a montar un dinosaurio creo que estamos aquí estamos bastante bastante jodidos la verdad voy a tener que recapturar esto pero tú no tenías tantas unidades antes si tenías eras fácil incluso con este ahora ya no esperado dentro que coño me ha tirado que me ha hecho un golpe de efecto espera tengo 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 cosas tormenta de cometas suena bien tendría que utilizar estas habilidades antes lo antes posible no tengo casi mana clones joder explosión cosas al azar no sé intentar subir cuantas más tropas posibles me parece que nuestro héroe este se va a ir a la porra hemos perdido eres muy pesado hemos perdido al héroe de verdad me ha hecho el viejo truco de dejar a una unidad tonta dando vueltas para distraernos mientras nos atacaban por la retaguardia ya veo o sea que no es el mismo héroe que estábamos mirando que tenía cuatro tropas es este otro héroe que se ha colado y de repente le han salido un enemigo aquí por eso a lo mejor está dando vueltas no pasa nada era el becario nos han matado al becario ya ves que problema porque hay una barrera en esta cueva y tenemos tenemos un té tan bueno que no tiene nombre ok ah porque os vais para atrás no voy a usar magia no merece la pena por favor muéranse ustedes rápido cuanto más rápido mejor gracias ojalá la música estuviera un poquito más alta pero bueno suficientemente alta ¿en serio no pensáis morir? este tío tiene vida no hemos perdido nada creo espero ah si un minotauro a quien le importa vale pero está capturado está 100% capturado ¿verdad? seguro debido a derrotar a otro enemigo y no capturar la fortaleza podemos llegar aquí en el mismo turno coge esa madera por favor oye sal de mi casa por favor te lo pido tenemos gente que campea por aquí ¿por qué tenemos normales sin mejorar? ah porque los generaba automáticamente el otro vosotros podéis asaltar la fortaleza yo creo directamente vale no para allá vosotros vale lo primero es lo primero transformar a todas las unidades en mamarrachos por si acaso segundo se está lagueando eso siempre es bueno duplicar para que se laguee más buen trabajo chicos la velocidad y lo segundo tercero el escudo de llamas más vida y defensa y todo es una pelea tan épica que va a 3 fps buen trabajo eso te pasa por dejar a un tonto dando vueltas voy a ir a matarlo nada más que por eso aunque me caía bien porque daba vueltas ahora ya no tanto y mis dragones a veces yo no sé a dónde van un momento eso es un enemigo ¿qué? no sé si me has matado a alguien pero resucítame a las tropas y a tomar por saco más injusto ¿los vais a morir ya o...? Dios es que la velocidad a tope me gusta mandar refuerzo sí ¿por qué no? creo que aparece en dónde está mi soldado mi líder posiblemente las tropas de refuerzo no quiero gastar más mana porque sé que va a haber más combates porque tiene más tíos pero aún así ha generado bastantes tropas bastante rápido no sé cómo tiene tantos recursos va a haber que pegarle una paliza voy a tener que aventurarme a su base creo que realmente conseguir estos recursos es tontería creo que debería atacar al corazón de la bestia cuanto antes si no voy a dejar que se vuelva a regenerar él también tiene clones creo qué mamón por eso está tardando tanto esto ah una cosa puedo poner la velocidad al 200% que no sé si va a ayudar en este caso pero es una cosa que a lo mejor podía haber hecho antes ahora lo sé muchas tropas han muerto pero mira también se ha regenerado alguna él ¿ves? estas son las que ah no es que encima o sea que tiene que defender en la base pero aún así no estamos en la base ¿por qué no utiliza el T en la pelea importante? qué tontería atacar abrir la puerta si podáis porque tengo las unidades estas atrás y velocidad al 200% esta vez puede que hasta sin lag ¿por qué estoy? si son tres tropas ah qué tontería de mal gasto de mana como siempre me encanta gastar el mana fallo mío vale ¿me puedo quedar ya en mi ciudad macho? que de verdad que tío más pesado y ahora lo sigue dando vueltas ok es que encima me lo ha pillado al principio de la semana cuando puede haber hecho así voy a necesitar anda mira trupni ha vuelto sí por qué no venga qué demonios me ha caído bien vamos trupni esta vez es tu día yo con este no me puedo mover más me temo tú tenemos que mover las caravanas vamos a moverlas directamente en esta ciudad no en la ciudad perdón tráemelo todo y si podemos mejorar y crear me gustaría que priorizar a las unidades de abajo en lugar que las de arriba cuando vas a crear máximo fallo mío me voy a esperar un turno de todas formas para que vengan el resto de unidades que vienen de camino e intentaré enfrentarme a esto que ahora es fácil y a esto que ahora es fácil en el siguiente turno ¿por qué no? ok eso es todo eso es todo eso es todo amigos ¿cómo vamos de dificultad? creo que mi nueva estrategia va a ser el Jay Leno de las gafas de sol con el pelo de Krola de Bill vamos a atacar al enemigo trupni a lo mejor las nuevas tropas que generemos aquí abajo vamos a intentar explorar el resto y ver qué demonios es esta especie de satélite que está aquí eso tiene que ser algo y Leonin puede quedarse en nuestra base haciendo el monger eso es todo eso es todo eso es todo amigos también tienen gente que les vienen en caravanas vale lo primero mover las caravanas lo segundo créanme las unidades importantes primero por favor y con esto y un bizcocho vamos para acá arriba directamente al resultado dar forma a las creaciones que tenemos por aquí el trenecito este que es reclutamiento me gusta más unidades en las ciudades es más mejor aumenta la habilidad de daño que causan las unidades de élite interesante pero solamente de su ejército de su propio ejército o potencia sexual y el coste en maná aumenta el coste en maná de las cosas no me gusta pero en 50% en el primer nivel y 25% en el primer nivel bla 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 hostia pueden ser super habilidades no me parece que tenga malas habilidades este héroe pero vamos a coger reclutamiento he pensado o combate o legión reducir el coste de las unidades reducir primero el coste luego reclutamiento mercurio cuando nos hemos quedado con tan poco mercurio porque recluto a la gente sin mirar lo que cuesta total somos como nuevos ricos vámonos me habéis cansado me habéis cansado vamos me he cansado de verte dar vueltas me voy a marear vamos para allá pero tú estás muy muerta así que por favor abre paso ah esto es otro héroe estoy luchando contra el héroe pensaba que estaba luchando contra el jefe de la puerta esto directamente sirve al resultado maravilloso maravilloso debería ir a por ellos pero aquí hay hostias son solamente combates razonables voy para arriba ciñete al plan vamos a joderle los recursos al enemigo y luego hablamos incluso tiene combates aquí sin hacer no ha visto el mapa aunque puede ser que esta unidad se haya generado nueva voy a ya se acabó la tontería vamos a liarla trupni queda algo en la ciudad para que reclutes no vas con un minotauro por la vida me parece correcto te vas a esperar y luego intentamos a ver si puedes limpiar esta base pero esta base es más difícil que las bases iniciales nuestras es claramente bastante más difícil pero también es una pérdida de recursos puede atacar al enemigo es la decisión ¿qué haces? te vas al inframundo y en el inframundo intentas capturar cosas o vas a liarla y he pensado que voy a liarla lo cual quiere decir que no le quede mucho la partida porque sus héroes me los puedo cargar y ahí viene el primer invitado oh wow espérate un momento enseguida estoy contigo pero es que esa armadura sabes que tiene buena pinta ¿no? a mercurio de nuevo ¿qué hace la armadura? más conocimiento y más poder mágico me parece todo muy bien hola estás en mi camino me voy a tomar un té ala que no me he fijado ni en lo que hace pero es que la descripción estaba medio estropea a por ello adiós si eres no ah no tú no eres el de antes tú no eres la que estaba dando vueltas ok esto va a ser paliza espérate un momento ¿cuándo he conseguido ejército de gigantes? no lo sé ejército de gigantes mis unidades son más grandes ahora lo he usado lo he usado en un sitio bastante malo pero da igual soldados genéricos enfadados y podemos crear los edificios paso de ellos voy a coger hechicería creo que ha llegado el momento de coger hechicería y de hacerme con todos los recursos de su puñetera base y de ir por aquí oh me gustan todas estas reliquias que no has cogido ¿sabes? aunque lo mismo se podría decir de mí en mi base faltan reliquias por coger hay que llegar al punto hay que llegar al punto en el que empiezas a escalar a lo loco pero cuando llega al punto hostia me gusta el dinero pero ¿sabes qué? si pudiéramos mejorar a nuestros ladrones y cosas a los dragones quiero decir sería buena cosa solamente 18% creo que va a requerir un rato pero bueno tenemos aquí unidades renacidas que eso también es bueno vamos a reforzar a nuestro segundo héroe con las pérdidas del primero mientras no se nos muera el tío este pero creo que solamente se pueden morir en defensas de base o algo así todo va bien tú realmente no vas a poder hacer nada hasta la siguiente semana estamos en la semana 7 y ya y puede o puede que no se me haya olvidado un par de turnos construir cosas en esta base toma magias a lo mejor te sirven de algo vámonos termina el turno este es su ejército principal estoy casi seguro y sigue siendo fácil sus héroes no son nada y en su base han dejado un ejército de mierda puedo terminar esta partida cuando yo quiera pero antes pero antes de eso el obelisco blanco porque hay dos obeliscos blancos el obelisco blanco es lo que solamente hay un tesoro en todo el mapa o hay un tesoro por cada base porque sería un poco injusto que yo tuviera el tesoro al lado y él no tuviera una mierda voy a seguir cogiendo reliquias vamos a lo loco aunque el manto creo que ya lo tengo hay un montón de reliquias en esta mierda tengo el manto repetido lo podría vender también podría mirar en la ciudad original qué reliquias había como no tengo ningún héroe seguimos sin ver la descripción estas reliquias tienen buena pinta pero no puedo comprarlas sin ningún héroe lo de lo de comprar reliquias eventualmente tiene que estar cheto seguro puede haber varios pero solamente hay un tesoro un tesoro por cada base ah vale digo sería injusto que en mi base hubiera tesoro pero en la suya no pero supongo que habrá capturado ya su tesoro él imagino construir tío el ídolo de las sombras es tentador pero queríamos el dinero voy a coger el dinero había olvidado lo del dinero y la semana que viene construiremos a casco porro de nuevo no sé si tengo botas creo que no tengo botas necesito cristales que le den a los cristales dame las botas no tenía botas defensa ah no si tenía botas poder mágico no uso muchas magias uso invocaciones a veces y transformar al enemigo transformar al enemigo no creo que se vea influenciado por eso hola estoy asaltando tu base no te importa verdad lo de poder llevar tantos tipos de de cosas es una locura de unidades ¿qué hace el catalejo? si se puede saber lo puedo sustituir por el dinero 200 de oro al día contra más visión ande que le den al catalejo fantástico decidido eso que no ha sido una decisión muy difícil vamos a coger cosas estábamos en la mierda al empezar y ahora estamos chetos ¿cómo y por qué? velocidad de las unidades y defensa ¿ok? interesante pero aquí arriba nos hemos quedado sin nada que hacer o tal vez haya un millón de cristales que acaban de aparecer vale pues no sí que hay cosas para hacer reclútame a esos dragones ¿cuánto falta para un dragón? quiero dragones 27% creo que no vamos a ver ningún dragón hoy una lástima ¿por qué? vale no esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser accidental ¿cuál es ese héroe? ¿y por qué en mi siguiente partida voy a ser no muertos para cogerme a la heroína esta que da vueltas automáticamente? esto no puede ser accidental es la misma de antes creo que por algún motivo da vueltas de forma estándar su personaje no sé por qué no tiene sentido pero lo quiero manejar solamente por eso a ver si se mueve ay dios trupni no te puedo dejar solo estaba a punto de bajar con el otro héroe al inframundo a lo mejor tendría que haberlo hecho la magia de otra forma se ve afectada por el poder mágico que malo si esta partida esta gana ya pero aún así trupni va a volver a dejarnos en evidencia tira un rayo láser chuu que no ha hecho ni el huevo supuestamente debería congelar rayos gélidos pero bueno explosión coño la mierda la explosión ha traído gente dentro de nuestra base eso es peor trupni macho no te podemos dejar solo de verdad tenía que haber que los clones antes a lo mejor si da igual le queda un minotauro tío lo que va a hacer el minotauro es grande pero las paredes también podrían trupni ha vuelto a morir ¿sabes qué? que os den por culo queréis capturar mi base me parece correcto pero por la misma moneda esta tía ha dejado de dar vueltas aquí abajo creo que hay tropas distintas ¿habéis dejado vuestra base sin vigilancia? ¿puedo entrar y capturarle y ya está? tengo mucho azufre gracias no quiero azufre el oro sin embargo no te voy a decir que no pero los cristales me hacen falta aunque esté a punto de capturar cristales ¿puedo llegar? claro que sus héroes siguen vivos y tienen una base ahí abajo ¿sabes qué? cambio de sitio me pido vuestra base luego iré a recapturar mi base que me lo tomo un poco a mal por cierto digo que no utilizo explosión que no utilizo magia es justo lo primero que uso magia transformar transformo bastantes unidades o sea no me parece mal el poder mágico que tengo y es otra pelea con lag que divertido como son tan cansinos los héroes enemigos macho tenemos que borrarlos de la faz de la tierra creo que capturar su base realmente no va a hacer que el juego termine necesito volver a capturar la base del inframundo de nuevo pero mi segundo héroe ha mejorado desde la última vez que le visteis que era un mierdecillas podría a lo mejor intentar mataros con él ha estado aumentando de poder y cuanto menos os lo esperéis invocará un dragón y se va a cagar la perra ok mira mi nueva casa madre mía que divertido cuantas cosas tenéis que es esto almenara de las no me digas tiene una mecánica para generar lo que ellos quieran convertir unidades requiere poder sobre las almas que se obtienen al matar y poder de conversión que se obtienen del mercurio se convertirán nuevas unidades cada día si te lo puedes permitir se hace automático puedo lanzar mercurio a la cosa del mercurio otro más ya está no más mercurio la pregunta es ¿puedo reclutar vuestras cosas? ¡venid! uniros a la familia si apenas somos en cada pelea vamos a tener unidades distintas porque tengo un poco de todo ok esto es nuevo también trono de los muertos anda tenemos la mecánica de transformar unidades que se transforman en cosas completamente aleatorias no transformar unidades vivas a unidades muertas no funciona a lo mejor necesito cierto tipo de unidad a lo mejor yo que sé también podemos generar unidades de estas que se me olvidó generarlas en mi base ¿tengo? por unidades no va a ser hablemos de antigüedades que me gustaría ver su descripción antes de comprarlas por favor juego dame un segundo déjame volver a mi base creo que tienen la base completa los mamones aquí no podemos generar a nadie si no ha terminado la semana el té es una cosa exclusiva de mi civilización entonces lo de transformar las unidades es una cosa de su civilización mira quien ha vuelto trupni no trupni a ti solamente te podemos generar en la otra base trupni lo siento pero no y esta movida al final no sé cómo va ¿qué hechizos tenéis? uh bonitos hechizos que ahora he aprendido gracias y si lo tienen todo ok tenéis azote de los podéis crear dragones y decidís crear caballeros vosotros sois tontos y aquí podemos crear fantasmas o sí los fantasmas están bien ¿por qué no? vuelan crear dragones coño que eso siempre que eso siempre da estatus a la civilización vuestra así no me extraña que tengáis a uno que se dedica a dar vueltas en el sitio constantemente sin saber lo que hace vale pues vamos a generar más recursos luego si quieren venir a defenderla se la liamos y tú enfrentate contra este y tenemos que ir al inframundo de nuevo creo que entonces voy a coger legión o élite para que mis dragones eventualmente cuando los creemos sean mejores no queda mucho para que termine la semana pero voy a ir para abajo están por allí triscando en el inframundo y no me parece bien eso era mío desgraciado vuelve aquí y no vayáis a la fuente a aprender habilidades no os lo permito ahora a ver cómo generáis cosas eh eh quieto que eso está lejos la verdad es que debería atacarles con este héroe pero démosle una oportunidad de fracasar vilmente a nuestro nuevo héroe les podría atacar también por ambos bandos también tendría sentido potencia sexual de los hechizos no legión coge ese mineral estás encima del mineral macho no ahora no puedes cogerlo estamos en su camino creo que no pueden rodearme si quieren subir a superficie y fastidiarme a mí así que deberíamos poder con ellos espero vamos a ver por cierto fácil 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 pero son tres este héroe no tiene nada este héroe seguramente haya venido aquí a la fuente oh están no mis unidades mis hechizos esos hechizos eran míos aunque estos recursos también eran vuestros ahora ya no oh espérate el templo invocar elementales petreos muy interesante queremos mercurio honestamente me da igual el mercurio y como no quiero esto tampoco podríamos hacerles la pinza pero lo primero dejarles sin recursos que tengan que perder tiempo tenemos a todo el circo literalmente detrás nuestro vale hijos de perrilla se han vuelto aquí para tener que defender para que si les ataco tengan tengan barreras y sean ligeramente más complicados aunque la verdad es que las barreras no hacen mucho pero ¿sabes lo que va a hacer? esas botas en nuestro inventario seguramente vayan a hacer no llegamos en un turno así que donde las dan las toman ese recurso era mío y quiero que lo siga siendo podríamos bajar o podríamos seguirle fastidiando ¿sabes qué? démosle una oportunidad a Leonin venga no es un tropni él puede a lo mejor matar a alguien dejar de ir no, 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 no no, no, no no vais a ir hacia mi casa eso sí que no eso que os lo haga yo vale pero vosotros no lo vais a hacer y estas son las unidades que venían de camino aunque ahora ya no van a venir de ningún camino matar a esos dos murciégalos ¿quién falta? ¿la rana? vale cuando estén cerca de los negros nos podamos transportar a la base qué buena idea ojalá se me hubiera ocurrido a mí no me acuerdo que tengo lo de la transportación la verdad es un fallo ¿cómo que no hay camino? sí hay camino estas invocaciones pueden haberse unido a nuestro ejército en su lugar vamos a tener que pelear contra ellas qué lástima por no haber llegado un turno antes que tengo que crear unidades ahora que lo pienso es nueva semana, ¿no? lo cual ellos han creado unidades ahí abajo qué desgraciados aún se puede complicar la cosa vamos a seguir fastidiando ok ah, mira creamos arañas tengo que ir a por ellos porque si no voy a por ellos me capturan la base pero digo quiero capturar esta base pero tengo que ir a por ellos que les den por culo cien veces has visto mi ah, pero ¿por qué está la cámara con tanto zoom? has visto mi serpiente ahora es más grande de lo normal no, es que la cámara está de cerca por algún motivo tú estás sola ante el peligro ¿qué haces? y esta es la tía que le gusta dar vueltas porque sí la hemos matado buen trabajo ¿quién más quiere? vale, aquí ya tenemos ejército el siguiente también tiene bastante ejército esta pelea debe ser súper fácil no voy a tomarme el té en la siguiente pelea me tomo el té pero te puedo lanzar flechas por ejemplo ella me ha lanzado una explosión ha sido más efectivo pero bueno la velocidad del combate se pone siempre al cien por cien ojalá recordara la configuración que hayamos puesto pero bueno podemos transformar por once de maná perfecto oye, ¿cuántos dragones estamos generando en todo esto? porque me gustaría tener más dragones hidromagia un hechizo de agua o guardaespaldas guardaespaldas al ejército del personaje sí, ¿por qué no? vale creo que si lo mato no se van a reencarnar aquí aún tengo que capturar la base todavía no esto no es el final todavía pero casi me tomaré un delicioso té que ni me fijo en lo que hace pero me da igual ¿qué magias tenemos? aumenta el movimiento velocidad de ataque daño y el poder aumenta todo ok podía haberle transformado pero lo mismo da mejorarme a mí que empeorarle a él hagamos clones de nuestras unidades ligeramente mejores al máximo y esto la verdad es que puede ser que sí que hayamos salvado la partida está en dificultad normal creo no lo puse en fácil lo puse en normal creo para empezar no está mal aunque el ataque repentino por la espalda que me hicieron la primera vez me hacía pensar que habíamos perdido para siempre pero no no se podía remontar sobre todo ahora que invocamos gente de la absoluta nada nadie sabe por qué es un poco al azar hay tantas magias hay tantos tipos de unidades que puede ocurrir cualquier cosa me dejé ahí un poco de mineral tengo 46 de mineral creo que puedo vivir en ese mineral vale están aquí todos los héroes están con unidades que podrían generar pero deberían estar dos turnos paraos espero este turno decidirá ah no antes de nada vamos a coger nuevas unidades lo primero es lo primero el dragón y luego de esas las que podamos y aquí en nuestra base también luego ya iremos a por ellas o no quien sabe o podríamos volver a regenerar a nuestro querido Trogni aquí o Trupni Trupni me acuerdo de tu nombre no tengo dinero luego te ¿por qué hay un payaso? se llama Priero ¿por qué hay un payaso de guerra como unidad y por qué su líder es otro payaso? ¿por qué me piden reclutarlo y encima quieren que les pague dinero? ¿quién te ha creído que eres? el enemigo no puede hacer nada muy bien creo que tengo prácticamente toda su base vamos a ser testigos de su masacre con un poco de suerte podría haber cogido las tropas hagámosle el movimiento en pinza pero dejemos que Leonin sea el verdugo antes de eso hay algo importante Trupni no la líes coge a las tropas y entrégalas que podemos confiar en eso podemos confiar en ti para que hagas eso por lo menos o tampoco lleva a las tropas a su destino anda luego si eso por si acaso ocurre algo más o hay algún ejército neutral pero yo juraría que eso es todo eso es todo eso es todo amigos oye me he vuelto loco o su base es más pequeña que la mía y por lo tanto más accesible para coger a las cosas pero bueno o hay más aquí hay un hueco extraño puede que se extienda más hacia arriba el inframundo y no lo he explorado casi nada no lo sé Leonin ojalá hubiera generado ese dragón la verdad 75% el dragón que lástima no lo vamos a poder ver el dragón aunque es un dragón tenemos otro tipo de dragones a la batalla intentar abrir la puerta ir de forma aleatoria por ahí me da igual lo que hagáis le quedan tienen 4 enemigos aunque es muy probable que tengamos que enfrentarnos a los 3 héroes que hay aquí metidos uno por uno pero como estamos destruyendo estamos en base no deberían regenerarse en este momento espero no lo sé seguro también podría haber venido con un poco más de mana pero que más da tenemos refuerzos a Cholon manda refuerzos quien sea monos pues monos ahora sí ahora sí ha costado pero yo creo que campana y se acabó esto debería estar terminado he hecho un poquito de menos poder controlar a las tropas de forma un poco más individual como en héroes of might and magic sí más refuerzos porque no el límite de tropas que puedes traer a ver la mecánica de los refuerzos está bien pero claro la ventaja del héroe es que puedes traer solamente 6 7 tipos no me acuerdo de unidades honestamente 8 pero claro puedes traer 300 millones metidos en la misma casilla y matar de un toque a todos los enemigos lo cual hace que las peleas o sea que si haces una bola de nieve sea completamente insalvable para el enemigo y literalmente no haga ni el huevo ahora los tienes que traer de forma escalonada y sí pero no pero sí a lo mejor si hubiera alguna forma de aumentar el límite de unidades que puedes llevar con el mismo personaje y hacer que las peleas sean súper liar la parda y sacar todas de una sin mecánica de refuerzos sería paverlo pero vale entiendo por qué está ahí hemos generado el dragón creo ¿dónde está mi dragón? ¿dónde está mi...? 80% ¡ah! ¡Anda y viste a la porra! ¡Ea! otro combate y siempre vamos a tener que luchar contra las unidades estas básicas pues nada esto se va a hacer lento ¿por qué el segundo combate tiene zoom siempre? no lo sé y estamos sin maná casi como si nos hubiéramos esperado no se pueden mover de la base pero aún así matarlos a todos y generame a ese dragón antes de que termine la partida generame a ese dragón pero sí tenemos que derrotar a los tres y los tres con la muralla ¿cómo la habéis reconstruido la muralla? otra vez otra vez ahora seguro que no tengo movilidad vale bien ¡un segundo! si hubiera hecho clic en los personajes en lugar de en la base ¿no hubiera tenido que romper las murallas? ¡qué tontería! si lo llego a saber no pierdo el tiempo ok ok pero si estás en la base deberías siempre recibir los refuerzos de la base o sea por eso te quedas en la base tu primera victoria los enemigos han ido vencidos la victoria es tuya la victoria es tuya enhorabuena has ganado el día 2 de la semana 8 a lo mejor se ha hecho un poco largo y porque he decidido no capturar el inframundo podría haber hecho bastante más en el inframundo pero claro me venían asaltando cada vez cada vez cada vez era un cansineo aquí se puede ver cuando creo que nos la liaron ¿parda? no el rojo somos nosotros ¿estábamos nosotros por atrás todo el tiempo? creo que esto fue cuando me derrotaron y sin embargo la barra tampoco bajó tanta estábamos siempre por detrás porque el comienzo en lugar de decidir construir cosas sensibles como más dinero y todo eso dije ¡hey! vamos a jugárnoslo todo a la ruleta a ver qué pasa y ahí fuimos un poco de culo pero hemos remontado y no sé cuándo estuvimos tan igualados la verdad es que una vez que les maté yo a ellos ha dejado de estar igualado y esto esto supongo que ha sido cuando en su base he empezado a robarles todos los recursos imagino ¿por qué hay dos picos? ¿y por qué también he tenido dos picos yo? deben haberse algún combate esto ha tenido que ser algún combate al final y esto ya ha sido bueno os vais a la porra ¿seguir jugando contra quién? pero sí me han dado aquí varios logros de que volver al menos principal ¿seguir jugando contra quién? ¿hay ejército neutral todavía? creo no, pero el ejército neutral tenía que ser la base del medio ¿la ciudad cuando la perdieron? no sé pero también me la reconquistaron puede ser puede ser pérdidas y reconquistas de ciudades puede ser puede ser porque como no deje tropas defendiéndola volver al menú seguir jugando no sé muy bien para qué pero vale interesante el juego es interesante no sé en el futuro hay posibilidades a lo mejor de hacer alguna otra partida más complicada con varios ejércitos esta partida era de prueba y ya casi la lío oh danza de la muerte suena bien dos ejércitos normales y dos dos neutrales y dos caminos para atacar curioso me gusta hacía tiempo un poco que no jugaba héroes como a lo mejor se ha notado aunque no es exactamente héroes esta también puede ser interesante cinco ejércitos diferentes y a lo mejor imagino que esto puede ser subterráneo o algo me gusta bastante los juegos de héroes aunque la verdad es que hacía bastantes años que no jugaba ninguno podría aficionarme un poquillo a este la verdad no es complicado lo que pasa es que me da la impresión de que las peleas son bastante aleatorias puedes haber jugado más para ver al dragón es verdad el dragón podríamos haberlo visto es un dragón no imagino que haga nada de todas formas en las peleas tampoco también es muy difícil ver que hace cada unidad a lo mejor si estás mirando la partida te puedes dar cuenta de algo pero si estás intentando manejarla no te das cuenta de absolutamente nada eh hay campañas personalizadas que están obviamente sin traducir hay una cosa que no he dicho cuatro bases aliadas como tú contra cuatro unidades aliadas entre ellas ah interesante hay soporte para mods en este juego lo cual es interesante hay civilizaciones personalizadas y hay dios que demonios es este mapa y hay unidades personalizadas incluso creo que hay cosas para que los combates a lo mejor sean distintos o si hay aumentar el límite de de personajes en el combate podría ser entretenido este juego tiene mods a lo mejor merece la pena ver alguno en algún momento quien sabe pero lo dejaremos por ahora hemos terminado una hora razonable no está mal esperaba que costara más a lo mejor derrotarles pero una vez que les derrotas ya está una vez que les derrotas al ejército grande que tenían ya que van a hacer sobre todo en cuanto hemos conseguido segunda ciudad y poder hacer eh mira general doble de unidades a la vez la clave es el oro más oro siempre es más mejor y escalar como los locos podría ser interesante hacer un mapa grande no lo sé puede que juego un poco por mi cuenta y luego ya veremos si vuelvo a traer alguna cosa de esta en algún live stream pero me temo que ahora tengo menos tiempo para hacer live stream a la semana por lo tanto luego miraré que mods hay si hay un mod de ejércitos completos puede ser un absoluto caos que eso como puedo hacer menos live stream cada semana en principio solamente subiré solamente la live stream de cosas no sé que puedan ser interesantes esto ya está visto puede que a lo mejor haga alguna cosa en el futuro pero en principio ya veremos bueno se acabó por hoy nos vemos el martes que seguramente no sea con disgaea porque no creo que haya podido farmear a esas alturas suficiente pero el martes habrá algo posiblemente volvamos a jugar ya el martes a pokemon españa no me acuerdo pokemon iberia que tenemos que volver a él y va siendo ya ahora lo más seguro no lo garantizo pero lo más seguro y el jueves a lo mejor ya completamos un poquito más conseguimos continuar con disgaea venga se acabó nos vemos entonces adiós que no sé Gracias.